No vamos a comentar porque es otro eslabón de la cadena de ataques políticos. Hemos vivido tanto, hemos sufrido una pateadura electoral, de todos los lados, pero nos encuentran aquí firmes y dispuestos a gobernar democráticamente el país. Nos ha pasado tantas cosas en esta carrera electoral, denuncias, juicios, detenciones domiciliarias, abusos arbitrarios. Ha pasado de todo. Esto es otra raya al tigre, así que no vamos a comentar. ¿Y qué pasa con los cheques que aparecieron nuevamente?